Sean bienvenidos al Chor de News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología Y el día de hoy gente, sí que tenemos noticias super interesantes, así que vamos de una vez con los titulares El Samsung Galaxy S20 Fan Edition no tiene secretos Epic Games es noticia otra vez y está ahora mismo entre la espada y la pared Ya que este próximo 28 de agosto, Apple le va a retirar la licencia y herramientas para desarrolladores Por fin, Disney Plus ya tiene fecha oficial para llegar a Latinoamérica Y bueno, ya la noticia bonus del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento por parte de Xiaomi de una TV de 55 pulgadas transparente Bueno familia, antes de empezar también quiero aprovechar para mandarle saludos a todas las personas que han estado apoyando al canal Sin ustedes nada de esto es posible, así que quiero enviarle un gran saludo a Luis Uribe, Erick Rodríguez, Docs Error, también tenemos a Alejandro HR, Mobile Creations, Omar Sergio Baca, Julio Rosa, Dino VS, Joss Donut y también a Jericho Guerrero Muchísimas gracias gente por todo el apoyo, así que vámonos de una vez con la intro Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, o mejor dicho la versión Lite de los Samsung Galaxy S20 Ya no tiene ningún secreto, porque como pueden ver en pantalla ya tenemos imágenes de su diseño El cual es muy semejante al que vimos en el Samsung Galaxy S20 Tenemos un módulo de cámaras en la parte trasera con tres sensores, a un lado tenemos el flash LED También en esta parte trasera, la parte inferior tenemos el logotipo de Samsung Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla plana, la cual está muy bien aprovechada y está perforada Y ahí tenemos la cámara frontal Ahora bien, ya entrando en el apartado técnico, la pantalla de este estaría entre las 6.4 o 6.5 pulgadas Y esta pantalla sería Full HD Plus Además de que tendría una tasa de refresco de 120 Hz Al igual que el Samsung Galaxy S20 Ultra y también que el Note 20 Ultra En cuanto a las cámaras, este vendría con un sensor principal de 12 megapíxeles En conjunto con un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles En cuanto a los internos, hasta ahora conocemos que este vendría con el Snapdragon 865 Y también tendríamos otra versión con el Exynos 990 El cual es un tanto odiado por muchos En el apartado de la batería, este vendría con una de 4500 mAh Al igual que el Samsung Galaxy S10 Lite Y bueno, el precio de este estaría rondando los 760 dólares Sí, es un precio bastante alto Ahora bien, en cuanto a la fecha de lanzamiento, este dispositivo estaría siendo lanzado en el mes de octubre Así que falta un buen tiempo para ver ya a este dispositivo en el mercado ¿Qué opinan ustedes de estas filtraciones? Déjenlo aquí debajo en los comentarios Y antes de pasar a la próxima noticia Hay que destacar que este sí que va a venir en una amplia variedad de colores Como pueden ver, tenemos un color rojo Un azul bastante bonito Un rosa, entre otros más Bueno gente, ya pasando a la segunda noticia del día de hoy Epic Games, como les dije en los titulares Está entre la espada y la pared Como hemos visto en los últimos días La guerra entre Epic Games, Apple y Google No ha llegado a una conclusión beneficiosa para todas las partes En vez de solucionarse esta situación Se ha complicado muchísimo más Ya que Apple ha decidido retirarle la licencia para desarrolladores y todas las herramientas a Epic Games Esto estaría sucediendo este próximo 28 de agosto Lo que implica que todos los juegos y aplicaciones de la empresa quedarían sin actualizaciones ni tampoco soporte Esta información gente la conocemos gracias a la misma Epic Games Ya que esta ha publicado que en esta fecha sus cuentas de desarrolladores serían deshabilitadas Además de que no podrán publicar aplicaciones en la App Store ni tampoco en la Mac App Store Pero hay un punto bien importante y es que además de que Apple ha puesto este impedimento También ha dado una simple solución en un comunicado Y es realmente simple Epic Games solo debe de lanzar una actualización de su aplicación Retirando su propio método de pago que es lo que ha provocado toda esta problemática Y ya solamente con esto ellos pueden volver a subir su aplicación y que todo esté completamente normal Pero por lo que hemos visto esta empresa está completamente renuente a aceptar las condiciones de Apple Bueno ya solo nos queda esperar la respuesta de Epic Games a este impedimento por parte de Apple Y aquí como siempre en su canal TSK Tech les vamos a mantener informados Bueno gente la tercera noticia del día de hoy si que está bastante buena Y a mi personalmente me ha emocionado muchísimo Y es que la cuenta de Disney Plus Latinoamérica publicó en la mañana del día de hoy Literalmente no publicar Posteo anunciando el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica el próximo 17 de noviembre Así mismo gente pareciera que fuese un error y muchas personas estaban diciendo Que el Community Manager estaba despedido Pero para mi personalmente es una estrategia para llamar mucho más a la atención Y que se cree una buena conversación Pero si gente este próximo 17 de noviembre por fin Vamos a poder utilizar Disney Plus Descargarla y suscribirnos a este servicio de streaming El cual he estado esperando desde hace un buen tiempo Ya voy a ir cancelando mi cuenta de Netflix Bueno gente la noticia bonus del día de hoy si que está bien interesante Y tiene que ver con el lanzamiento por parte de Xiaomi de la Xiaomi Mi TV Lux Un televisor transparente de 55 pulgadas con tecnología OLED Y si que tiene un precio bastante alto Pero antes de como pueden apreciar si que viene con un diseño bien bonito Y también bastante elegante Como pueden apreciar pareciera ser que estamos frente a un cristal O estamos metidos en una película futurista de esas La compañía en esta ocasión ha diseñado cuidadosamente a esta pantalla Y ha colocado todo el hardware y la potencia en la base de esta Y también viene con muy buena refrigeración como pueden apreciar en pantalla Esta pantalla viene equipada con el chip MediaTek 9659 El cual cuenta con 20 algoritmos de optimización adaptados a 5 situaciones distintas Y también a nivel de sonido este viene con soporte para tecnología Dolby Atmos O sea que si que está muy bien equipada Ahora bien en cuanto a precios que es el punto que más nos interesa en esta ocasión Este viene a un precio al cambio de nada más y nada menos que de 7200 dólares Lamentablemente Xiaomi no ha confirmado una fecha de lanzamiento ya al mercado exactamente en China Pero dentro de poco vamos a conocer más detalles sobre esta Y bueno gente estas han sido las noticias del día de hoy Como siempre me gustaría que ustedes tengan aquí debajo en los comentarios Que opinan ustedes de esta pantalla y también de las demás noticias Así que no se olviden también de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!